Esto es un aficionado muchachos, vean nada más Vean nada más Tiene el estadio, el escudo No, bueno Hola amigos, ¿cómo están? Espero que estén de lo mejor El día de hoy estamos empezando un día más No sé si se alcance a apreciar en mi cara aún que estoy un poco desvelado El día de hoy me encuentro en el aeropuerto internacional de la Ciudad de México De mi lado izquierdo se me encuentra una cabra humana que viene drogándose De este lado tenemos al tío Ro De este lado tenemos a unos muchachos que irán con nosotros Y esto es porque el día de hoy nos dirigimos hacia Orlando Vamos a la Florida Cup En la que va a llevar el Tango Squad de México contra el resto de Latinoamérica Así es que, pues bueno muchachos, tomamos un vuelo, nos vamos a Orlando Y a ver qué tal nos va por allá Así es que hay que despegar Buen cas Nunca Y a ver qué tal nos va por allá Voo Amigos al fin, al fin, al fin salió mi maleta Fue la última maleta que se dio Estaba empezando a preocupar pero ya está la gigantona acá con nosotros De hecho ya están todos por acá El tío Ro trae su maleta y faltaba esta gigantona ¿Qué te pasa? Dos horas traiendo tu maleta Milton Lemus, el soberbio de soberbios Yo me acuerdo cuando era sencillo Yo me acuerdo cuando era sencillo Para todos mis alumnos del Sephora Producto seguro me van a ver en tu canal Eso Y bueno amigos, la verdad es que a pesar de que está bastante nublado Y que al parecer llovió, se siente el calorcito Espero no asarme con esta escuadera que traigo Así es que, siguiente parada El hotel Vámonos Hemos llegado muchachos al hotel Varias maletas de todos los que vienen a este evento Algo interesante Hay muchos kits Especie de kits de bienvenida Ya salió el sol Porque cuando veníamos en camino Estaba empezando a llover Pero el clima está mejorando un poco Esa es la entrada de nuestro hotel Un hotel que tiene una pinta como medio onda retro Miren, esos carritos hay así por todo el hotel Miren amigos, a este evento venimos Adidas Tango League Nos acaban de dar un voucher Para ir a comer Almorzar algo Hay mucha, mucha gente de Adidas Gente de Argentina Gente de Chile Gente de Colombia Gente de Perú Gente de México Gente de Estados Unidos Obviamente Y bueno Bienvenido al paraíso de la gordura Fíjense nada más Ese tocinazo Ay, nada más esto No, no puedo con esto No puedo con esto Se me va a tapar una arteria aquí Ay Se me está haciendo agua la boca muchachos Tenemos ice por acá Sabor Coca-Cola, eh Yo sé a alguien que le gustaría eso Ok amigos Es momento de buscar nuestra habitación 6735 Después de haber comido una hamburguesa Que realmente siento que me está tapando Ya las arterias Es momento de que conozcamos Nuestra habitación En la cual estaremos hospedados Los siguientes 5 días Está bastante grande este hotel Pasillos gigantes Para encontrar nuestra habitación Hemos llegado 6735 6735 Creo que yo caminé todo esto Para llegar acá Y bueno, rápidamente Un pequeño tour Luces Ese pequeñita ya soy yo Tenemos nuestro bañito por acá Una tienita Mi color favorito El azul De este lado tenemos Un par de closetcillos Para guardar cositas Y de este lado tenemos Dos camas No sé por qué tengo dos camas Para dormir un día aquí Y dormir otro día por acá La verdad es que está Muy muy bonito el cuarto Muy sencillo Pero muy bonito Tenemos televisión Por acá tenemos Seguramente un frigo bar Ya sabemos Que siempre nos encontramos Con frigo bar Y por acá tenemos Una vista Triste Nublada Pero bueno Alcanzamos a apreciar Por allá Por allá Está uno de los tantos parques Que tiene este complejo De Universal Hemos recibido Los primeros regalitos Vamos a abrirlo Por aquí vienen tenis De este lado hay playeritas Y cosas así Por acá tenemos Una playera Tenemos otra playera Tenemos un Minion ¿Por qué no? Tenemos Un short Y una chamarrita Una gorrita de tango Bastante bonita Y por acá tenemos Tres pares de tenis Suas Rápidamente hay que verlos Los primeros Tenemos Unos Predator Por acá tenemos Rápidamente Tenemos Otros Predator Tenemos por acá DJ rápidamente Otros Predator Ustedes dirán Oye Serge ¿Por qué te dieron Tres Predator? No sé si pueden apreciar Las diferencias Ya nada más Es Diferente suela La que tenemos acá Una suela Street Cambia bastante La funcionalidad cambia Lo siguiente será Dejar La mochila La maleta Agarrar Pues cargadores O cosas así Porque lo primero que nos dijeron Es que ya tenemos Un plan Vamos a ir a un partido Y eso me emociona muchísimo Así es que hay que cambiarnos Bueno no me voy a cambiar de hecho Pero hay que alistarnos Y vámonos a este partido Que no sabemos Quién vaya a jugar Contra quién Bueno yo ya sé Pero no les diré aún Así es que Acompáñenme Amigos Bienvenidos A un estadio Que la verdad es muy peculiar El estadio se llama Spectrum Pero Lo curioso Es que Este estadio Es un estadio De una universidad De aquí en Estados Unidos Es un estadio Al que le caben Casi 45 mil personas Es decir Es un estadio Pues convencional De los que tenemos Allí en México Hablando de la capacidad Hay que ver Pues qué tal están Las instalaciones Que de primera impresión Dejenme decirles Que está súper súper bien Pero hay que entrar Y hay que ver Qué es lo que tiene El estadio El estadio Spectrum Para nosotros Y por qué una universidad De Estados Unidos Tiene un estadio Tan grande Tan grande Solamente para sus estudiantes No lo sabemos Hay que entrar Amigos Ahora sí Teniendo un hot dog En la mano Podemos Ver Qué tal se ve Este estadio Miren por acá La verdad es que Está bastante bonito Bastante Bastante bonito Realmente Pues son Unas tribunas De estadio normal Allá está La porra De Puro brasileiro Allá Miren Ahí está El logo De Florida Cup 2018 Solo tenemos que encontrar Nuestros lugares Muchachos Que al parecer El tío Ro Ya lo está haciendo Y empezar a disfrutar Este juego Con un hocho El partido Está a punto De comenzar Muchachos Ahí está Fluminense Contra PCB ¿Quién ganará? Esto es un aficionado Muchachos Vean nada más Vean nada más Tiene el estadio El escudo Te vas a hacer uno así ¿De qué? ¿Del Cruz Azul? ¿O del rebaño sagrado? Del rebaño Del rebaño Del rebaño Yo me lo haría del rebaño La verdad Amigos Esto se fue a penales Y a continuación El penal De Chucky Lozano Miren amigos Ese pequeñín Que anda por allá Es el famosísimo Chucky Lozano Están nada más Las joyas Que vamos a estrenar El día de hoy Están bastante buenos Vaya, vaya De este lado muchachos También tenemos esta playerita Con el loguito de tango Y todo Estamos listos Ayer también recibimos Esta pequeña maletita De obsequio Y acá pusimos Los regalos Que ya tenemos Para llevarnos a casa Prácticamente estamos listos Para empezar este día Estoy súper emocionado Porque el día de hoy Vamos al parque De Universal Studios Pero esto lo verás En el siguiente video Espero que te haya gustado este No olvides darle like A este video No olvides suscribirte Activar las notificaciones Y si eres chiva hermano Y quieres ganar boletos Para el partido De chivas Versus Necaxa En Aguascalientes Lo único que tienes que hacer Es ir a Instagram Darle like A esta foto Que estás viendo Dejar tu comentario Ya sabes que tienes que Arrobar a una persona Con la que irías Esa persona tiene que contestar Y así pueden ganar Un pase doble Para que vayan a ver Este partido Conmigo Lo que significa Que en unos días Estaremos en Aguascalientes Y eso también Me emociona muchísimo Pero bueno muchachos Yo me voy Porque tengo un día Muy muy largo Tengo que grabar Muchas cosas Para todos ustedes Dejenme en los comentarios Que les gustaría ver Alguna atracción En especifico Si quieren que grabemos La parte Harry Potter De los Simpsons Algún juego Que me recomienden Etcétera Así es que ya saben Si quieren ganar boletos Lo único que tienen que hacer Es darle like Darle amor A este video Seguirme en redes sociales Y bueno muchachos Yo me voy a ir No sin antes Recordarles Que esta vida Con una sonrisa Es muchísimo más Sabrosa Hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!